¡Suscríbete al canal! ¡Está todo el mundo muerto! ¡Un alma! ¡La cogeré para defenderme! ¡Unos helados! ¡Me acacharé! ¡Toma! ¡Casi me da! ¡Toma, niños! ¡Están disparando! ¡Toma para mí! ¡Tonto! ¡Me he acabado! ¡Eh, tú, niño! ¡Estás detenido! ¡Yo también tengo un alma! ¡Estoy harto! ¡Me voy a quitarle el casco! ¡Tengo mucho calor! ¡Quieta de chate que te quites! ¡Voy a escapar! ¡Escapado de todo el mundo! ¡Tengo que huir de aquí! ¡Nos va a matar Darth Vader, ¿verdad? ¡Señor! ¡Se ha escapado un soldado! ¡¿Cómo?! ¡No puedes dejarnos escapar! ¡Atacadle! ¡Rápido! ¡Estoy escapando! ¡Me está disparando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me han dado! ¡Sortarlo! ¡Ha sido derribado! ¡El soldado!